Las cámaras de seguridad de una farmacia ubicada en Tipitapa captaron el momento en el que un hombre llegó a dicho negocio, pidió aceitarros de leche, cada uno valorado en 900 Córdobas, después pidió un suero. Cuando el despachador dio la vuelta para buscar el producto, el hombre de identidad desconocida descaradamente se retira del lugar. Según el dueño del establecimiento, el delincuente huyó a bordo de una motocicleta, la cual lo estaba esperando. La víctima interpuso la denuncia en el Distrito 8 de Policía. Hace el llamado a la población para que le ayuden a identificar al delincuente y sea capturado. Edwin Velásquez, Crónica TN8